Haciéndole foto a la Santiago Saludá Hola, soy la prima y no llevo ninguna copa Hola, soy Alba Y te comiste tres pizzas Que la Silvina las quiere ver Mandale saludo La Silvina ¿Eh? La Silvina ¿Qué pasa con la Silvina? Hola ¿Qué tal? Hola Hola Paula ¿Qué pasa con la Silvina? En la Silvina ¿Qué pasa con la Ciudad de la música? Ela ilustradejita ¿Por qué? ¿Por qué la Katografía es una fin de visa? La Silvina, mandale saludos que me dice que los corto No, no, hola Silvi, un beso muy grande A la Silvina, hola Silvi Hola Mira que guapa se ve Con el Amaya Hola Hola Silvi que dice que los corto Hola guapa Silvi Hola Silvi, hola guapa Hola guapa Hola guapa Hola guapa, decíle Hola guapa Ah, le pongo a beso a su sobrina, mirá la mostrada No, mi amor No te acerqué mucho Saluden, guapa Chau, chau, chau Anita Anita David Dale que empiezan los premios Martín Fierro Cacha o no cacha Álvaro, ¡vivan los novios! Grita, ¡vivan los novios! Que te están mirando toda la gente ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Yo me voy a enfocar Porque claro, graba a todo el mundo menos a mí Polita, ¿qué te haces con las mascarillas Si recién ibas sin mascareta? El espacio cerrado Vamos, aquí Álvaro ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Vamos, vamos! Saluda a tu sobrina A la Cirrina A la Cirrina ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Woo! 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 ¡Woo!!! ¡Ahhh! 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 Gracias, yo me entiendo acá, ¿no? Acá le saluda a la Silvina, ¿verdad? Hola Silvina, la estamos pasando de 10. Peinate un poco, está cubrida este. Bueno, el pelo nivel hace, te las extrañamos mucho, hemos llorado, hemos reído, bueno, y eso es cuando vamos a la Argentina, es en nuestras detecas también. Las quiero. El Chucky, mirá, hola Rosa, te dice. Ay, ¿por qué siempre saco la cámara? Hola Rosa. Hola mi vida, ¿cómo estás? Te estaba esperando también. Pero bueno, acá también la cosa que están poniendo mala, pero la estamos pasando muy bien. Los extraño. Dice, un saludo a mamá de Martín, soy la hija de su sueño, Mónica. La señorita Mónica. La hija, te escribo. Ah, la hija de Mónica. Sí. Un besito para la hija y la madre. Voy a grabar la entrada del show, ¿vale? Ah, bueno. No, no. No. ¿Estás preparado? ¿Para cuánto viste? Sí, lo que pasa es que no los quiero tapar Claro, hay que revolver las servilletas y todo Hay que revolver las servilletas y todo ¡Venga, aquí tenemos un novio! ¡Venga, aquí tenemos un novio! ¡Venga, aquí tenemos un novio! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡File line! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale la serviceta! ¡Agarrá la voz que está ahí, pelotudo! ¡Gracias! 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 ¡Dale la voz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!